Yo he tenido el honor de que tú hayas participado en uno de mis talleres, que es la ruta ganadora, que de hecho es mi taller, yo creo que es uno de los más completos y uno de mis favoritos por cómo es, ¿verdad? Es el, creamos un GPS para nuestra vida. A mí me sorprendió que tú tenías el interés, ¿verdad? Cuando yo me enteré que este chamaco, 16 años, está viviendo en Suecia, quiere participar de la ruta ganadora. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo te ayudó? ¿Cuál impacto tú crees que tuvo el haber participado de la ruta ganadora en ti? Este tipo está a otro nivel. O sea, que a los 14 años se leyó padre de rico, padre de pobre. Y siento que ahora, como si un poco más maduro, pues puedo entender unas ciertas cosas que en ese momento, pues no capte, puede ser. Esto es Gana Tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Este Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cuando vienes a Gana Tu Día, el podcast, te vas a llevar tres cosas. Primero vas a saber de este movimiento un poco más. Vas a llevarte estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Te vas a llevar entrevistas con personas que hacen algo que aman diariamente, sin importar la edad. Y esto va a ser a continuación de una nueva serie que estamos haciendo de historias ganadoras. Personas que han vivido la experiencia de ser parte de Gana Tu Día y cómo esto ha impactado su vida. Si te gusta todo lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like, comparte este video con alguien que se puede beneficiar de él. Así nos ayuda a seguir impactando la vida de 100.000 personas. Si no estás escuchando Spotify o Apple, regámanos cinco estrellas para seguir creciendo en todos los charts. Si estás en Puerto Rico, nos puedes ver también en Liberty, canal 85. Y sabes que toda la información de Gana Tu Día la puedes conseguir en Gana Tu Día en Instagram, TikTok. Y también a mí me consiguen Carlos de Figueroa PR en Instagram y TikTok. By the way, no te pierdas mi nuevo podcast que se llama El GPS de tu vida, donde yo te voy a compartir las estrategias que yo utilizo para ganar mi día. Y donde te voy a compartir todas esas acciones que la persona promedio no está dispuesta a hacer para que tú te avientes a hacerlas y dejes de vivir una vida promedio. Vive tu vida, toma las oportunidades, no esperes. Porque ahora mismo es lo más viejo que ha sido y lo más joven que volverás a ser. El invitado más joven que yo he tenido en Gana Tu Día el podcast está conmigo aquí. Grábese bien su nombre porque pronto lo va a estar escuchando y viéndolo mucho más a menudo. Él estudia en la Escuela Especializada de Deportes del Albergue Olímpico. A sus 16 años, escuchaste bien, 16 años, ha logrado ser medallista panamericano, latinoamericano en el deporte del tenis de mesa. Además de ser nada más y nada menos que el campeón adulto, el 2022 en Puerto Rico, entrena en Suecia. Y vamos a hablar de eso. Ya ha viajado medio a Europa compitiendo. Nos une la pasión por el desarrollo personal. Y dentro de su tiempo, que créanme, que este tipo es bien organizado, también se dedica al trading. Bienvenido a Gana Tu Día el podcast al tenis mesista, José Miguel Nieves. Gracias. ¡Diaulo! ¡Qué duro! ¿Cómo tú estás, caballete? Todo bien, gracias a Dios. Oye, primero que todo estoy bien feliz de conocerte en persona porque ya nos conocíamos bastante a través de la ruta ganadora, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en algún momento, cómo fue esa experiencia de haber participado ahí. Pero yo tengo que empezar con algo caliente. By the way, para los que nos están viendo en YouTube, este caballete me trajo una paleta, ¿se dice paleta, verdad? De raqueta. Raqueta. Ya empecé diciendo disparate para calentar. Raqueta de tenis de mesa con la bandera de Puerto Rico que ya tenemos aquí enganchada en el cuello desde temprano. ¿Cómo se siente representar a la patria que te vio nacer? Pues es de las mejores experiencias. Yo creo que todo atleta, su mayor logro y su mayor meta es esa, es representar a Puerto Rico. Y pues sí, tú puedes competir entre nos por ahí por tu propia cuenta, pero cuando es por Puerto Rico, el orgullo y la emoción es más. Y no tan solo has competido, sino que tú has ganado medallas internacionales. ¿Cómo ha sido este proceso de llegar hasta ahí? ¿Cómo es ese momento donde tú dices, cuño, todo aquello por lo que yo me estoy sacrificando, no solamente tú, sino que tu viejo y tu familia, ¿verdad? Y tu viejo está aquí con nosotros hoy. ¿Cómo ha sido esa emoción de decir, el sacrificio no ha sido en vano? Como que después de todo el trabajo, esa recompensa es como cuando estás todo el día con hambre y por fin comes. Es como que se me dio, o sea, y se cumplió. Y cuando es por el Puerto Rico, tú sientes, porque el orgullo es tuyo y también es de tus familiares, ¿me entiendes? Y es más todavía. No tan solo de tus familiares, sino de personas que no te conocen. Porque ahora nosotros que somos un país que nos encanta todo lo que tiene que ver con deporte, nos encanta todas las excusas que hayan, habidas y por haber para celebrar, ¿verdad? Cada vez que alguien se viste con la camisa de Puerto Rico y nos representa, pues, y nos representa dignamente ganar, no necesariamente es dignamente, ¿verdad? Competir es suficiente, pero obviamente ganar es la meta. ¿Tienes alguna, cuáles han sido tus mayores logros dentro de este deporte? Pues, como mencionaste, ganar el Campeonato Nacional Adulto yo creo que ha sido el mayor logro que he obtenido. Eso fue aquí. Eso fue aquí. Internacionalmente, a los 13 años gané el Campeonato Latinoamericano por equipo y doble. A los 15 años el Campeonato Panamericano le damos terceros y quedé segundo en doble. Y a los 12 fui subcampeón del Caribe en la categoría individual. O sea que tú tienes dos o tres trofeitos y medallitas ahí acumuladas. ¿Hay alguna que te haya sido la más grande? Yo creo que esa es la de... La del Campeonato de Puerto Rico. Sí. ¿Por qué? Porque en verdad venía por una racha donde no estaba jugando muy bien, como que no estaba teniendo los resultados que yo quería y de repente en ese torneo fue como que ok, estoy aquí otra vez, ¿me entiendes? Como que llegué otra vez al nivel. Caí en tiempo. Ajá. Es bien loco que tú digas que estabas teniendo una racha negativa cuando tú eras un tipo que es sobre promedio, ¿verdad? Que solamente tiene 16 años, está empezando, como quien dice, toda esta carrera deportiva. ¿Cómo tú llegas al...? By the way, tengo que decir algo aquí, bien importante. Tú me engañaste. Porque yo te conocí a través de Zoom y a través del teléfono. Yo decía, pues José Miguel, el chamaquito de 16 años. De momento cuando llega este tipo de seis pies y pico para allá arriba, que entra la puerta por ahí, o sea, eso fue un engaño. ¿Cómo es que tú llegas al tenis de mesa? ¿Tú practicabas otros deportes? Sí, sí. Mi primer deporte fue pelota. Ok. Después para... Juanadía, se juega mucha pelota. Exacto. Después me mudé para el zóquer y después llegué a hacer tan sudo, un arte marcial. ¿Cómo se llama? Tan sudo. O sea, que también nos puede romper la cara al tipo de que sepa. Yo me cambié de escuela y en la escuela que yo estaba, en la escuela que entré, como que era bien famoso el tenis de mesa, o sea, como que había mesitas de cemento. Y pues nosotros jugábamos en mesas de cemento con dos latas de Coca-Cola y la escoba de la consela y ahí jugábamos. ¿Qué tú me dices? Así fue que yo empecé. Entonces, como que yo siempre he sido bien competitivo, bien competitivo. Y pues jugábamos y había gente que me ganaba en la escuela. Y yo le decía, ¿dónde tú practicas? Porque yo quiero jugar bien, o sea, yo no quiero perder. Porque el que perdía se tenía que salir de la mesa y esperar. Y el que ganaba se quedaba jugando. Pues yo quería siempre quedarme jugando. Y pues él me dice, ah, que en el club de Villar va a tener de mesa. Y pues yo empecé practicando en casa y un día le dije a papi que me llevara para el club. Y allí me llevo y me gustó un montón. Pues ahí me quedé. O sea que ya a este punto no juegas más que tenis de mesa. Sí, solo tenis de mesa. Pero llegaste a jugar a otros deportes. Sí, llegaste a ser. Y obviamente en este asumo que eres el mejor que los otros. Pero también eras bueno en los otros deportes. Sí, sí. So que él llega a representar a Puerto Rico también. También. En karate, clasifica un mundial en tan sudor. Claro, pero este tipo. Pero me quité como que un mes antes me quité porque quería solo tenis de mesa. O sea, dije no. Porque tenía que faltar a las prácticas de tenis de mesa para ir a las de tan sudor y dije no, no. Yo quiero tenis de mesa nada más. O sea que fue una decisión que tuviste que tomar. ¿A qué edad fue esto? Diez años. A los diez años tú dijiste espérate. Me gustan los dos pero este es el que más me gusta por aquí me voy. Sí, porque llegaste a ser los dos a la vez. ¿Había alguna influencia en tu familia en términos de que fuera a un deporte u otro? No, no. Simple y sencillamente te llevaban el que... Sí. A mí siempre papi me llevaba el que yo decía. Bien, bien importante resaltar. Él no quiere que lo mencione mucho ¿verdad? Pero está aquí con nosotros y está allá en la sombra. Tu papá José Miguel Nieves también ¿verdad? Es importante resaltar en este tipo de historia la importancia de nosotros los padres padres y madres ¿verdad? Ambos en lo que podría pasar con nuestros hijos ¿verdad? El estar ahí y nosotros como hijos también porque yo soy hijo y aunque era un bacalao en contra tuya pero opuesto a ti pues mi vieja y mi vio se sacrificaban mucho para llevarme a los diferentes sitios ¿verdad? A veces uno no ve eso, ese sacrificio está tomando todo de su tiempo hoy mismo está aquí ¿verdad? Para que tú puedas contar tu historia y yo sé que la vamos a pasar brutal El tenis teme tienes que partir de la premisa que yo no sé mucho de esto excepto ver lo que está pasando en Puerto Rico ¿verdad? Sé que ha cogido mucho auge creo que en los últimos años en especial con con la representación de Adriana ¿verdad? Que es una de las deportistas más reconocidas del país ahora mismo ¿verdad? Tú estás en ese combo que viene por ahí ¿el tenis de mesa es un deporte que usualmente es para personas más jóvenes? ¿o tú como adulto sigues compitiendo hasta entrada los 20, 30 años? Sí, tú puedes seguir compitiendo hasta cualquier edad ¿ok? Sí, hay en las ligas profesionales hay gente de 40 años jugando y todavía siguen en élite o sea jugando a nivel competitivo ¿ok? y las ligas más grandes de tenis de mesa ¿dónde están? Alemania obvio China que son la potencia y Japón Asia es la potencia Asia es la potencia pero en Europa Alemania Suecia Francia son las potencias de allá mencionaste Suecia ¿verdad? y yo creo que es importante resaltar que tú pasas gran parte de tu tiempo en Suecia ahora mismo ¿verdad? Sí antes de contarle la historia de cómo es que tú llegas a Suecia y por qué es que tú estás entrenando ya quiero recordarle a todo el mundo que estamos en Huertas Live Studio de Huertas College que si tú quieres emprender una carrera corta puedes hacer bachillerato en Administración de Empresa entre esos años o menos puedes ir a huertascollege.com y ahí están todos los detalles ¿cómo es que y lo digo esto con el mayor dolor de respeto ¿verdad? pues eso fue una oportunidad que nos presentaron a nosotros los entrenadores y queríamos ir para allá a entrenar a a seguir con mi entrenamiento allá pues yo rápido dije que sí o sea yo no lo dudé allá es donde mejor se entrena y como que Brian Afanador Daniel González anteriormente habían entrenado allí pues Brian Afanador es otro de los de los nombres más reconocidos ¿verdad? y tú tú estás tú conoces a este corillo en realidad ¿no estás? sí son el equipo de Puerto Rico sí ¿cuál es? tú estás estudiando bueno tus estudios son en realidad en el albergue ¿verdad? en la escuela del albergue entonces explica a la gente cómo es que funciona esto tú coges clases acá pero entrenas en Suecia que no estamos hablando como que estás entrenando en Utuado estás entrenando al otro lado del mundo pues allí a mí me envían el material con lo que son las tareas y me dan un cierto tiempo para completarlas y enviarlas pues yo me organizo para poder entre los días y eso tratar de entrenar y ir haciendo las tareas y antes de que el tiempo el tiempo pues para poder enviarlos cuando yo venía creciendo yo soy un modelo un poquito más adelantado que tuyo este uno pensaba que el teniente de mesa era como que un hobby un juego de disfrute no necesariamente un deporte aunque yo sé que no es un deporte nuevo un deporte histórico en las olimpiadas que en Puerto Rico ha tomado más auge por lo obvio pero para las personas que como yo tal vez no saben mucho de esto ¿cómo es un entrenamiento de un tenis de un tenis mesista? ¿verdad? no estoy diciendo disparate ¿verdad? soy loco diciendo disparate ¿cómo es el entrenamiento? ¿verdad? porque uno lo ve de afuera como que tú estás jugando con la raquetita pero es un tienes que tener una condición física cuéntame ¿cómo es el régimen de entrenamiento de José Miguel Nieves? pues el entrenamiento se hacen lo que se llaman driles y multiball y también se juega pero es como que un ejemplo el golpe de forjan y está el golpe de backhand o sea derecha y revés ¿cómo es? ¿cómo es el tenis? pues sería un ejemplo un drill bien famoso es dos derechas y dos dos forjan y dos bajas uno o dos aquí y uno o dos acá y el multiball pues es lo mismo ¿qué es multiball? ¿qué significa esto? es lo mismo que en tenis el entrenador porque el drill es con otra persona bloqueándote o sea tú tiras ok tú tiras dos forjan dos bajas para el bajando del otro y el otro te va multiball el entrenador tirándote bolas tirándote bolitas ok obviamente eso es en la mesa ya en la mesa pero hay otro régimen de ejercicio de preparación que no es solamente practicando en la mesa sí ¿cómo es un día tuyo allá en Suecia entrenando? pues yo me levanto a las seis y media de la mañana ahí medito me doy un baño de agua fría ah no no se va a bañar con agua caliente este tipo sabe desayuno y a las ocho y media empezamos a calentar el cuerpo ahí se corre se hacen unos ejercicios de laterales a las ocho y media desde las seis y media a las ocho y media tú tienes que estar ready ajá hacerse laterales estiramientos y a las nueve estamos dándoles en Suecia estamos dándoles so literal desde por la mañana ya van directamente a las mesas ajá exacto estamos entrenando en la mesa como hasta las once y media ahí yo tengo que subir cocinarme mi propia comida para la gente para la gente que no está escuchando esos trentones que todavía no saben freír ni un huevo frito chamaco tiene 16 años se tiene que hacer su propia comida sigamos es como después tengo mi tiempo para dormir o lo que tenga que hacer después yo como a las dos yo siempre ajendo para hacer mis cosas como la escuela a las dos de la tarde a las dos de la tarde perdóname una vez come a esa hora por la mañana que pasa después como como a las dos y media entonces un breakcito un breakcito me ha costado dormir una serie o algo así ese es tu break ese es mi break después a las dos pues hago lo que tenga que hacer si tengo trabajo de la escuela pues hago trabajo de la escuela si no después cojo el curso de trading que estoy cogiendo si no pues un post un tiempo productivo yo lo tengo en la agenda tiempo productivo mencionó la palabra agenda importante 16 años repito después eso es como hasta las 3 3 y media porque a las 4 y 15 vuelvo a entrenar entonces de 3 y media a 4 y 15 merienda y prepararme ok después de 4 y 15 a 6 y 15 el otro entrenamiento es la mesa ok y esto es de lunes a viernes si a 4 y 15 es la mesa y después voy para el gimnasio como a las 7 wow como a las 7 voy para el gimnasio una hora y media hasta las 8 y media entrenamiento de pesas normal pesas no tanto pesas sino por lo menos yo trabajo un poco más agilidad que tipo de ejercicio hace un ejemplo en vez de hacer un squat normal pesado pues un jump squat ok ok son ejercicios más dinámicos más funcionales ok ok porque el tenis de mes pero más livianos y más rápido o sea así ¿cuánto tiempo le metes al gimnasio? una hora una hora y media o sea que 5 horas de tu día son ejercicios con razón es que se come la mitad del value menu allí cuando va el éxtasis el tipo está quemando 2000 calorías al día después me cocino mi cena cena y allá dormí esto es bien intenso porque se cree que jugar tenis se puede fácil ¿cuánto cansa un juego de tenis? un juego como tal es más canson yo diría que mentalmente porque tienes que estar pensando siempre siempre y haciendo ajustes porque tú ajustaste el otro ajustó tú tienes que ajustar a lo que el otro ajustó ¿qué tipo de ajustes? un ejemplo estás sacando corto y estás haciendo puntos el otro ajustó te empezás a recibir bien tienes que empezar a sacar un poco más largo ya te se acostumbró pues hay que variar un poquito más tal vez largo con otro efecto o la estoy tirando pues este lado se acostumbró vamos a jugarle para el otro lado o un poquito más suave cosas así tienes que estar todo el juego pensando en eso y pues a mí por lo menos me cansa más mentalmente me agota más además de lo rápido que es exacto porque tienes que ser tienes que ser rápido o sea un juego un set tiene 11 puntos si pasan 4 puntos y no ajustaste se te fue ya el 30% del set tú eres cuando yo era chamaquito el decir la palabra nerd era era una connotación negativa pero ahora eso en realidad es una fortaleza uno quiere aprender además de la parte práctica del juego que tú nos acabas de contar cómo tú estudias el juego porque yo sé que a ti te encanta aprenderlo obviamente vamos a llegar ahí pero cómo tú estudias para tú saber qué ajustes tienes que hacer la parte no sé si llamarle teórica del juego cómo tú lo haces eso se va se va cogiendo también con la experiencia o sea mientras más vas jugando más eso tú lo vas cogiendo pero también hay que ver muchos juegos de profesionales ya a nivel adulto ver cómo ellos ajustan en ciertos puntos ver muchos juegos de otras personas ver tus juegos grabarme me grabo mucho para ver mi juego y ver en qué fallé y eso tú lo vas cogiendo por la experiencia también así que tú también estudias a José Miguel para asegurarte de que sí yo tengo que ser bien yo soy bien crítico conmigo mismo en ese aspecto si tengo que mejorar esto pues lo tengo que mejorar siempre estoy ahí evaluando ya nos contaste cómo es tu semana cómo es tu weekend normal cómo es tu fin de semana ya ahí trato de relajarme o sea salir estar con mi familia con mis panas subir al río playas estar en casa todo el día ¿estás en Suecia? ok en Suecia no hay nada o sea no hay nada no hay nada nada solo hay un café que es como lo que une Starbucks aquí pues yo voy allí a hablar allí lo mismo que hago acá pero hacerlo allá para salir de allí porque en verdad no hay nada pero o sea asumo que te ayudo a enfocarte en otras áreas sí, sí y me gusta en verdad a mí me encanta el café y pues voy allí tomo café hablo con a veces voy con los suegos con los mismos de Puerto Rico y me salgo o sea ¿cuánto hay en este sitio donde tú donde tú entrenas allá donde tú te quedas? ¿de Puerto Rico? bueno en general donde yo me quedo estamos tres más de Puerto Rico hay un español y un japonés ¿y en la escuela? ¿en el centro completo? en el centro no sé un montón son muchas personas son palaces pero en tu corillo son tres de Puerto Rico uno español me dijiste tres de Puerto Rico uno español y un japonés que son los que se quedan como que en el apartamento ¿y cómo es la dinámica con ustedes? pues nosotros el japonés está en la del siempre como que ese es una cultura distinta está aprendiendo otras culturas pero el español es como si fuera ya borico es para nosotros sí ya me imagino que habla igual sí igualito y a nosotros se nos pegan cosas de él y pues en verdad es bien cool a mí me gusta como que como que como que si tú la pasas bien con tu amigo pues estás viviendo con tu amigo siempre un vacilo cuando tú estás allá siendo realista tú eres el campeón de Puerto Rico ¿cómo es tu nivel cuando comparas con la gente que tú juegas allá? pues allá son son mucho más duros allá no eres el mejor no, no allá estás compitiendo por eso allí exacto allí a veces rascarle uno o dos sets es bueno o sea me entiendes si le saco un juego pues es el mejor día ok allí el nivel es muy alto muy alto o sea que te obliga a mantenerte humilde exacto me mantiene humilde y me mantiene como que como te dije como que siendo crítico conmigo mismo porque como constantemente por así si los me están dándome ahí mis debilidades y eso pues me hace también a veces darme más cuenta de lo que tengo que mejorar porque si tú estás en un sitio donde tú eres el mejor tú nunca vas a saber que tienes que mejorar o sea tienes que estar en un sitio donde la gente sea más que tú para que te aporten y tú sepas que te falta para llegar allá bien crucial lo que acabas de decir tenemos que estar en lugares donde la gente nos ayude a subir el nivel porque si no nos vamos a quedar en promedio totalmente mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra búscame en instagram como doctora wisco ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual ¿qué ha sido para ti lo más difícil o lo más retante de estar allá al otro lado del mundo en Suecia a la mitad del año? lo más difícil ha sido estar alejado de la familia y de los amigos la comida la comida de abuelas extraña ¿la comida? ¿ajos con habichuelas? sí ¿qué se come en Suecia? en verdad como que yo creo no tienen yo creo que su comida típica y como me cocino yo ah tú te cocinas pues yo he tratado de hacerlo lo más crío yo posible me voy a comer arroz con habichuelas mi chuleta y eso ok pero allá el kebab pero lo consigues lo consigues sí, sí, sí no es la misma calidad pero sí ¿y qué es lo que ibas a decir ahora? el kebab es cordero allí y se come mucho ay María tan bueno que es el cordero tu otra pasión además del tenis de mesa por lo menos de las que yo conozco tiene que ver con el desarrollo personal y ahí yo estoy genuinamente sorprendido porque yo añoraría haber tenido el hambre que tú tienes de aprender a la edad que tú lo estás haciendo ¿verdad? yo empecé tarde en este juego yo empecé como tal vez a los veintipico digamos tú empezaste a los dieciséis a los catorce a los catorce exacto perdón dieciséis tienes ahora ¿de dónde tú sales? tú sacas esto ¿cómo salió esto? ¿de dónde apareció que diga espérate que por aquí es que me voy? no sé como que de chiquito a mí siempre no sé me gusta aprender he sido como que bien autodidacta y no sé yo creo que fue eso mismo de ser lo competitivo que soy y no sé en verdad empezó porque yo de chiquito había vidos de puede ser de psicología deportiva y ahí mismo puede ser que el mismo algoritmo me tiraba vidos de motivaciones pero sí desde chiquito siempre me ha gustado aprender y ser el mejor yo he tenido el honor de que tú hayas participado en uno de mis talleres que es la ruta ganadora que de hecho es mi taller yo creo que es uno de los más completos y uno de mis favoritos por como es es el creamos un GPS para nuestra vida aprovecho para invitar a todo el mundo si no has escuchado el GPS de tu vida que es mi nuevo podcast es que no hay que no hay que escucharlo y te voy a compartir las estrategias que yo utilizo para mí en fin a mí me sorprendió que tú tenías el interés ¿verdad? cuando yo me enteré que este chamaco 16 años está viviendo en Suecia quiere participar de la ruta ganadora ¿qué es esto? ¿cómo te ayudó? ¿cuál impacto tú crees que tuvo el haber participado de la ruta ganadora en ti? lo más que me ayudó fue la planificación o sea y lo de la visión y lo de la planificación fue todo como que lo de las tres tareas buscar tres tareas al día que te sumen a esa visión tuya eso fue lo más que a mí me impactó porque yo siento que todos los días estoy mejorando gracias a eso está acumulando victorias diariamente nosotros ahí tenemos la estrategia de cómo dividir tu semana de una forma de que tú puedas ejecutar y acercarte a la visión pero obviamente primero lo que hacemos es empezar con esa visión ¿qué fue lo más que te gustó? ¿fue eso? fue eso la planificación como que yo tenía muchas metas y muchas studies y eso me ayudó a trabajar en ellas cada día como que organizarme la agenda eso voy a decir un poco de contexto aquí para que la gente entienda porque yo creo que esto no puede pasar por alto para toda esa gente que pone excusas que tenga aquí un ejemplo de cómo es que uno elimina las excusas José Miguel estaba en Suecia la ruta ganadora se hace en un evento que yo hago usualmente martes en la noche a las 8 de la noche hora de Puerto Rico Suecia tiene 5 horas de diferencia con Puerto Rico en algún momento llegamos a tener 6 durante el año yo creo José Miguel tenía que levantarse a las 2 de la mañana un poquito antes a la 1 para sacarse a la lagaña y coger la ruta ganadora de 2 de la mañana a la hora de él a 4 de la mañana más o menos una hora y media dos horas para dormir un poquito más si podía porque a veces esos te vuelan los sesos y de ahí entonces prepararse para tener la rutina del día que nos acaba de mencionar que tenía ni un día llegó tarde no faltó ni un día hizo todo su trabajo le sacó el jugo y está viendo los frutos de su esfuerzo creo que eso es una de las razones por las que estamos aquí ¿verdad? porque tú estás no hay excusas como ¿qué tú le dirías a las personas que tienen que darse la oportunidad de participar en algo como esto? que si como que si tienen muchas visiones y muchas tienen sueños y no saben cómo llegar ahí porque a veces dicen yo quiero hacer esto pero no sé cómo este es el taller como que te va a dar eso lo que tú estás buscando ese vamos a crear el pin del GPS y lo vamos a llevar por ahí para abajo estoy bien feliz de que estés aquí ¿qué estás leyendo? tú siempre estás leyendo tú me has hasta recomendado libros a mí ¿qué estás leyendo ahora? ahora mismo estoy leyendo Padre Rico Padre Pobre ok libro importante ¿verdad? lo había leído ya pero fue hace dos años y siento que este tipo está a otro nivel o sea que a los 14 años se leyó Padre Rico Padre Pobre y siento que ahora como si un poco más maduro pues puede entender unas ciertas cosas que en ese momento pues no no capte puede ser definitivamente José Miguel de hoy no es el mismo José Miguel de hace dos años así que va a entender cosas distintas que no viste en aquel momento y también cambia un poco mi forma de leer y pues ¿cómo así? ¿cómo así? antes yo a mí no me gustaba escribir los libros no me gustaba nada si era yo ahora yo lo escribo me tardo más leyéndolo pero analizo cada página los marcos le pongo post-tips en páginas que yo quiero darle este tipo este tipo es un extraterrestre ahora que mencionas padre pobre padre rico ¿qué significa tu padre para ti? papi es lo más que yo quiero papi es todo o sea yo estoy donde estoy gracias a papi papi ha sido el que siempre estaba ahí el que siempre me ha apoyado en que papi quiero este curso ahí va papi quiero este libro ahí está o sea todo nunca me ha puesto un no para nada es importante el ver ¿verdad? eso es fruto de esa relación que está yo le digo que yo quiero ser el emprendedor y puede ser que mi chico padre no vete por la segura papi siempre me dice si es lo que tú quieres vete por ahí o sea él siempre me da me aconseja pero siempre me da mi por lo que por la que he aprendido aquí hoy tú también lo aconsejas a él ¿verdad? de vez en cuando le pones eso es bello me encanta esa relación que bueno que se disfrutan el uno al otro hermano ¿cuál es tu enfoque de este año? ¿cuáles son las próximas competencias? ¿qué es lo que tú vas en qué está trabajando José Miguel para mejorar su juego? en mayo parto hacia Paraguay Argentina a dos torneos allá y pues mantenerme entrenando aquí en Puerto Rico a ver los próximos torneos que se vienen esos dos torneos y seguir ¿hay alguna parte de tu juego que te está enfocando en este año? sí yo creo que es un poco más la técnica de Forjan y la táctica más como que ser un poquito más inteligente a la hora de jugar tienes ese pasaporte papi tiene más ponche en el pasaporte que yo no sé ni quién ¿cuál es tu visión? aquí hablamos de visión ¿dónde tú crees que te vamos a ver a José Miguel dentro de 10 años? quiero en el deporte quiero llegar a una olimpiada quiero jugar las mejores ligas del mundo representar a Puerto Rico jugar panamericanos centroamericanos y fuera del deporte me gustaría tener mi propio libro me gustaría ser orador motivador mentor quiero tener mis propias empresas y en verdad quiero tener mucho dinero ok es una ambición que no tiene nada de malo con ella yo estoy seguro de que si tú mantienes el enfoque que tú tienes ahora todas esas cosas se van a cumplir te voy a decir algo este fue el primer podcast no vengo a olvidarte de mí cuando esté allá llegando con la medalla de oro enganché en el cuello porque yo tengo el número de tu papá también para que lo sepa así que va a venir para acá con todo el materializado estoy bien feliz gracias por lo que haces por Puerto Rico gracias por porque estas son las historias que hay que resaltar gracias a Oni porque siempre me dice que tenemos que seguir resaltando estas historias y estoy feliz de haberme sentado contigo yo creo que que siempre lo he dicho una de las razones por las que si te gana tu día también es porque hay tanta noticia negativa allá afuera nosotros tenemos que resaltar historias que son como estas que son importantes que estén en primera plana constantemente si la gente quisiera saber de ti ¿dónde te consiguen? en Facebook la página es José Miguel Nieves Burgo por Instagram me pueden conseguir como José M Nieves 11 bueno pendiente síganlo apoyen el deporte apoyen a José Miguel que nos está representando allá afuera ganar tu día hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser ¿cuáles son esos tres a cinco hábitos que José Miguel hace todos los días para que cuando llegue a la cama pueda decir yo gané mi día primero la meditación 16 años meditando me encanta cuando tú tengas 26 va esa mente va a estar a otro nivel ya está a otro nivel el segundo la ducha de agua fría eso no puede faltar en mi día el corillo este es del corillo de los que cogemos frío por la mañana importante yo creo que el hábito más importante para mí es ser autodidacta como que buscar las formas de aprender aprender a aprender eso es lo más importante y más si eres joven ese es el consejo es que seas autodidacta porque a la escuela a veces se queda corta muchas cosas que tú puedes tú tienes que aprender esto no se puede poner mejor mi gente gracias a José gracias a José Sino el que está allá que te la haya tiene que llevarle como dos pañuelos allá porque lo tiene bordando lágrimas hace como media hora mi gente siempre termino dándole las gracias a mis amigos de Woodbrand PR obviamente no a ponerla aquella gorra anda con una gorra Woodbrand aquí así que vete a woodbrandpr.com utilice el código GTD y tiene free shipping esa que tienen ahí al lado es para ti también otra con la bandera de Puerto Rico para que sigas representándonos dignamente y para que le devuelvas a ese al viejo tuyo que se la tumbaste y con qué con qué más los dejo yo aprendo de todo el mundo no importa la edad acabo de sentarme con un hombre de 16 años y he aprendido demasiado primero esas victorias es como cuando tienes hambre y comes ¿verdad? lo dijiste ahorita yo creo que nosotros tenemos que a veces disfrutarnos del hambre un poquito porque cuando lleguemos a lo que queremos hacer vamos a sentir la satisfacción de lograrlo hablaste de cuán competitivo tú eres y que siempre estás buscando ir al próximo nivel estar rodeado de personas que son mejores que tú porque eso te va a obligar a subir tu juego a los 10 años este hombre tuvo que tomar una decisión que lo trajo hasta aquí hoy y es que enfocarse en el deporte que más le gustaba que era el teniente mesa en lugar de seguir haciendo artes marciales o seguir haciendo soccer así que es es importante nosotros tomar esas decisiones mantenerse enfocado no puedes tener enfoque en cinco cosas esto lo hablamos en la ruta ganadora si tienes más de tres prioridades no tienes ninguna así que enfócate en una cosa y hazla bien y vas a ver los frutos vas a lograr a un próximo nivel habló este hombre ha hablado de cuán crítico él es consigo él se estudia y busca mejorar nosotros a veces tenemos miedo nos tratamos a nosotros mismos con paños tibios como que ay no bendito mira no te cojas pena sé crítico o crítica contigo y así es que tú vas a seguir subiendo tu nivel y sin lugar a dudas comparto tu amor por ser autodidacta todo lo estábamos hablando ahorita mientras no estábamos grabando yo aunque soy fanático del deporte a veces incluso me desvío un poco de estar pendiente porque quiero seguir aprendiendo y aprender el conocimiento es algo que nadie no nos puede quitar estoy feliz de que haya estado aquí ni la lluvia nos pudo detener así que gracias por todo mi gente otra historia ganadora que traemos a Gana Tu Día para seguir inspirando a personas así que si tú has estado en alguno de mis talleres o cursos y quieres que contemos tu historia pues haz como José y gánate esos stripes para llegar aquí espero que te hayas disfrutado tanto como yo si te gustó suscríbete dale like compártelo con alguien que tiene que escuchar esta historia estas son las historias que tenemos que promover si estás en nuestro canal de YouTube no te pierdas en mi nuevo podcast que se llama el GPS de tu vida donde te voy a compartir las estrategias que pocas personas están dispuestas a hacer y sabes que todo lo que tiene que ver con Gana Tu Día lo consigues en Instagram y TikTok como Gana Tu Día a mí me consigues como Carlos F. Figueroa PR si quieres que yo vaya a tu empresa o si quieres coger coaching conmigo escríbeme un email a carlos arroba ganatodía.com y ahí tendrás más detalles nada esto ha sido algo fenomenal nos vemos la próxima recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma que cumplís tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo gáneme un día yeah boom